Muy buenas a todos, desde HapnubisGamer de Dwarf nos encontramos en un nuevo video de Star Wars Battlefront 2 Estamos en Asalto Galáctico en Kha'Zix por la noche Que bonito es Kha'Zix, por Dios, el mejor mapa de todos para mi Aunque se lo hayan inventado a saco, tú, para mi es precioso el mapa En fin, estamos con Marcos y con Javichu Vamos, vamos, vamos Vamos por la derecha, dos, de Katara Ay, se me ha calentado el arma, tío Roger, Roger Vamos, vamos, vamos ¡No! Me ha matado con un Franco, tú, por el lado ¿Y por qué Kha'Zix tiene dos modalidades de día y de noche, tío? Tú, que ya me puedo coger a los super soldados, tú Madre mía, tú Estoy todo cheto, eh Estoy todo cheto Vale ¿Por dónde estáis yendo, tú? ¿Por izquierda o por derecha, vosotros? Eh, yo estoy ni izquierda Bueno, es que en realidad la derecha no hace falta ir Pero bueno ¿Estás tú derecha, Kha'Zix? Sí, pero me acaba de matar Vale ¡No, no, no! La van a pegar, la han pegado, tú Madre, tú Qué asado, qué asado, qué asado, qué asado Debajas, todo, me estoy matando, ¿sí? Vamos, vamos, vamos ¡Hostia! ¡Hijoputa! No, 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 no me mates, no me mates, gracias Tú, por la derecha va uno con ataque de... Con el disparo, la mierda esta, tú Ahora vengo tú Un momentito ¿Por qué no se están disparando, tú? Es lo del... ¡Joder! ¡Ah, lo de la torreta esta de... Sí, tío, lo de la torreta esta asquerosa, tronco Joder, y me matará Vamos, 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 que se va Uno fuera ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ha dicho que se ha ido, un momento ¿Estás jugando? ¿Sigo jugando? ¡Ah, qué pena, tío! Bueno, le he matado Que es lo que quería Y nada, vamos a guardarnos Los punticos, tú, para luego Están disparándonos a los dos, eh No llego ni de blast A defender nada Estoy en cuenca Vale, yo creo que... ¿Dónde estás, Javichu? ¿En qué parte del mapa, más o menos? A la izquierda Debajo de un... Un tanque de estos, grandes ¿De el MTT? Uy, voy a lagazo, tú No, de un... De uno de los que llevan los clones Que está ahí roto, ¿sabes? Ah, entiendo Por ahí ya no hay nadie A ver si no me pillan por aquí En bragas, tú Yo no sé si lo veo demasiado oscuro, tío No, es que este mapa es muy oscuro, tío Por la noche, vamos Mola Está guapo, pero no Pero cuando te metes en algún sitio De estos de bosque No ves nada, eh Vamos, vamos, vamos ¡Uf! Me has salvado, tú No sé si eres tú o Marco O uno de los demás me has salvado Vale, tú Tienen esos dos ahí Tienen ya por la derecha No, tío Qué mal lo he hecho ahí, chaval Ah, por Dios Me pongo mejor a dar mago, tú Se ha cogido mi primo a Kylo Ren Aquí está en campo abierto, tío Nada Es que en este mapa de aquí En esta parte Yo no soy muy fan de pillarme los héroes, tío No sé que sean de pistolas Sí, a ver Yo por lo menos sí Pero no sé, tío Es que pillarme uno aquí Como hay mucho campo abierto, ¿sabes? Te pueden pillar entre dos o tres Y te revientan, ¿sabes? En la última fase sí Está bien, pero... O cuando estás dentro de los tanques Por eso voy por los laterales Gracias, Macos, por lo que va a dar Tú, esto es el rabo de las torretitas estas de electricidad, tío Mira, me acaba de cargar una TRT Madre mía, tío Qué pesadilla, tú Con las armas estas, tío Me voy a coger el jetpack, tú El de nombre jetpack Que me lo puedo pillar tranquilamente Y sigo teniendo muchos puntos Abre la puerta Ven y siéntate cerca Que tú sos Ah, que sí, tío Son muy brasas, ¿eh? Hay alguien que las está poniendo por todo el puto mapa o algo, tío O son tres o cuatro personas que las están poniendo, tío Las torretas estas que son como de... Ya, de llones, tú De llones, tío Muy pesada la gente, tío Un momentito No sé qué esperabas tú Ah, qué mal, tío Vale, buena, 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 buena Vaya No Tú me has encontrado con Yoda Tú me ha empezado a perseguir en plan acosador, ¿sabes? Pero sigue a otro, por Dios Sigue a otro Vamos, vamos, vamos Tú, nos quedan muchos soldados todavía, ¿eh? Va por aquí de al aire Me comí la granada, tú Me la comí A ver Yo voy un poco para la derecha, tú Que hay por ahí un... Un disparo de estos que está por ahí defendiéndose Oh, por la izquierda, mierda, tío No lo he visto Tú has que ir por el caminito del medio, tú Es un suicidio Pero vamos Vale, ya vamos, vamos, vamos A ver Seguro que ustedes no lo van a coger, tío Está muy pegado Tú Qué violento es alguien, tío Vamos, vamos Vamos, 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 chavales Vamos, vamos Voy a darle a la derecha Mirando según cómo atacamos, ¿eh? Vale, bien, bien, bien Ya está, ya podemos entrar Tú corre Voy el de la izquierda yo Al oeste Joder, tú Le estamos quitando todo ya, tío No, joder Tuma Ha entrado reina La hemos cargado, tú Que es en este lado, tú Que me he rayado, que flipas Cáelo, cáelo Bueno, bueno Vamos, 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 vamos Gracias, cáelo Cáelo, quién es, Marcos, ¿no? Sí Vale, ha petado, ha petado Alta uno Dos Van dos Voy, voy para allá Voy para allá No, no me fijes, tío No me fijes Vamos, vamos, vamos Estoy subiendo, ¿eh? Estoy llegando Vaya vuelta más tonta he dado, tú Vaya, bien, 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 bien Bien, bien, bien Avanzamos, avanzamos, avanzamos Vamos 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 Vale, bien Bien Madre mía, tú Vamos, vamos, vamos Ahora me meto ¡Ah, mierda! Voy contigo, Marcos Ah, si este no es Marcos, tú Digo, voy contigo, Marcos, tú Y este no es Chico, que pesado Marcos, ¿eh? Quiero hacer todo, tío Voy al otro Me mata Y no me podré coger Héroe, porque hay varios, ¿no? Me imagino Claro que sí Como siempre, lo dejo por último momento Y nunca me lo puedo coger De verdad Uno intenta ser aquí Majo, tío A ver si le doy Tuma Voy a defender esta, tú Por si acaso Peta, tú Perfecto La otra Qué pesado Mi primo, tío Quiero hacer todo él Coño Pesado Tú le estabas pegando un baño, ¿eh? Me voy Me voy Que muero, tú No Baila largazo, tú Hay que me matar No me va a dar tiempo Bien Perfecto, chavales Pues nada Primera victoria Que consigo en Kha'Zix Siendo La CSI, ¿eh? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si es así, me han dado a like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós